Ya en este momento padres de familia cierran la circulación sobre Calzada Madero, ahí en frente de la Escuela Héroe de Nacosare. Nos comentan que una comisión va a permanecer acá y otra se va a dirigir a Palacio Municipal para ver si ahora sí lo recibe el presidente municipal, Oswaldo García Jartín. Gracias por ver el video.